Y otra vez, otra foto ha sido un chavito así. No son los chavitos, porque esos chavitos han de estar en su casa cogiéndose a una vieja bien rica. Y fans indignados por lo que dijo Yerimua sobre BTS. En un reciente live le estuvieron mandando fotos de perfiles, pero ella fue criticada por lo que dijo sobre BTS. Además, por cómo se refería a algunas mujeres. ¿Pero tú qué opinas sobre todo esto? También dijo que ella tenía más oportunidades de hacerlo con los chicos de BTS. que sus fans. ¿Por qué crees que diría eso? ¿Será que piensa que a los idols les gustan las famosas? ¿O posiblemente por ser famosa tendrá ese tipo de beneficios, pues acercará a otros idols de Corea y viajará hacia allá? ¿O será que algunas personas tienen trastorno de la personalidad narcisista y se sienten las personas más hermosas del mundo? ¿Piensas que ella es realmente atractiva para que los chicos de BTS se fijen en ella? ¿O piensas que no es tan atractiva para los integrantes de BTS? Lo dejo a su criterio. También los internautas coreanos reaccionaron con comentarios como este. Porque a ustedes nadie se las va a coger por criticonas. Eso es lo que tienen. Tengo más probabilidades yo de cogerme esos famosos asiáticos cuando yo viaje por esos rumbos. A que esas viejas criticonas se los coman. Y esa es la verdad. Esa es la verdad. Yo tengo más probabilidades de comerme a sus ídolos que ustedes. Lo saben de mujer. Lo saben de mujer. Y así. Y ponen así de que, ¡Ay no! A mí nunca me cayó bien. Y este asiático guapísimo que tiene el esfuerzo de perfil. Pero obviamente la que ha de estar detrás de esta cuenta ha de ser una vieja rancia, mal peinada, mal cogida, mal maquillada y mal vestida. Pero yo tengo más probabilidades de estar con este muchacho que no sé quién es. Porque yo a ti me sé hacer las cejas. Cuando yo llegué a Asia con mis chichotototototas y mi culonzo tototote y mi panochita así, miren. No van a soportar. No van a soportar porque saben que una vez yo piso otro continente. ¡Mala! Todos se van a sorprender. Chaparrita, con las chichis redoncitas, con la panochita así. ¡Mala! No me tienten. No me vengan a atacar con esas fotos de hombres asiáticos guapísimos. No me vengan a mí con esas fotos de hombres guapísimos asiáticos porque se me van a antojar. ¡Claro! ¡Claro! Y fans preocupados por este motivo. Muchos fans están boicoteando a las cuatro grandes compañías de Corea de entretenimiento porque están apoyando a marcas de Estados Unidos las cuales apoyan a Palestina. Esto por sus campañas publicitarias. Muchos temen que los chicos de BTS sean afectados. Pues las que están haciendo estas campañas no están comprando los productos de estos artistas incluidos BTS. ¿Pero tú qué opinas? Las ARMY quedaron totalmente impactadas por el talento de este chico. Él es un chico chileno que hace covers de BTS y de otros grupos. Incluso muchas dijeron que era Jungkook por su talento. Incluso lo motivaron a convertirse en idol. No solo se impresionaron por su talento al bailar sino también por su increíble voz parecida a Jungkook. Muchos incluso dijeron que él debería ser Weaver's Live en lo que Jungkook no está debido a su servicio militar. ¿Pero tú qué opinas sobre el talento de este chico? A continuación te dejo un video en el que se muestra sus increíbles talentos tanto para el baile como para el canto. Hola equipo Percy, bienvenidos a un nuevo video de noticias. ¿Y Shuga no creyó que esta canción fuera un éxito? Shuga hizo una importante confesión en una entrevista pues aseguró que no tenía muchas esperanzas que el éxito de la canción Blood, Sweet and Tears del álbum Wings de la boyband que lanzó en 2016 se convirtiera en lo que es hoy. El motivo es que el idol pensó que la letra era un poco atrevida. Esto es lo que dijo. No pensé que a Blood, Sweet and Tears le iría tan bien. No es un poco sucia, pero fue todo lo contrario. Actualmente el tema supera 650 millones de visitas en YouTube. También fue tan exitosa que rompió varios récords mundiales y apareció en el ranking de canciones más escuchadas después de su lanzamiento. También Blood, Sweet and Tears ganó el premio a la presentación de baile de un grupo masculino en los Mnet ASEAN Music Awards del 2016. También el mejor video musical en los SEAL Music Awards del 2017. Y Dynamite se convierte en su segunda canción en conseguir la certificación diamante en Francia. El Sindicato Nacional de Publicaciones Fonográficas de Francia anunció oficialmente que el éxito de BTS del 2020, Dynamite, había sido certificada como sencillo diamante por superar 50 millones de visitas en el país. Dynamite es la segunda canción de BTS en recibir una certificación diamante en Francia y su primer sencillo sin colaboración en lograr esta hazaña. El grupo consiguió anteriormente su primera certificación diamante por su colaboración con Coldplay My Universe el año pasado. Y BAM BAM cancela en Estados Unidos debido a una lesión. Los próximos conciertos han sido cancelados debido a la lesión en el tobillo. Su sello, Avis Company, compartió una declaración a través de las cuentas de redes sociales. Aviso de cancelación de BAM BAM The First World Tour Área 52 en Estados Unidos. Hola, soy Avis Company. Lamentamos informarles que BAM BAM The First World Tour Área 52 en Estados Unidos previsto para el 10 al 24 de febrero del 2024 queda inevitablemente cancelado debido al empeoramiento de la lesión del tobillo del artista. Estábamos entusiasmados con la próxima gira en Estados Unidos y habíamos estado preparando una nueva canción para tocar en Estados Unidos por primera vez. Sin embargo, el tobillo del artista empeoró mientras practicaba para la nueva canción. Después de numerosas discusiones, hemos llegado a la difícil decisión de cancelar la gira en Estados Unidos, ya que continuar con el calendario original se consideró inapropiado para el bienestar del artista. Extendemos nuestros más profundos agradecimientos a todos los fans que mostraron gran interés en el espectáculo y nos disculpamos sinceramente por cualquier decepción causada por la cancelación de esta tan esperada gira. Daremos prioridad a la salud y bienestar del artista para garantizar un regreso sin problemas para reconectarnos con los fans durante el regreso de la gira. Las entradas para el espectáculo y el paquete VIP serán reembolsados en su totalidad y el promotor estadounidense, Gnowers, anunciará información detallada en su canal oficial de redes sociales. Una vez más expresamos nuestra más sincera disculpa a todos los fans que esperaban la gira por Estados Unidos y solicitamos su comprensión ante la desafortunada noticia, reveló la agencia. Y artista cover chileno sorprende a ARMY con la similitud con Jungkook. Este tiktoker sube covers de distintos grupos. Una de sus recientes actuaciones llamó la atención por una variedad de canciones de Jungkook como Seven y Yes or No. Sus interpretaciones de las exitosas canciones de Jungkook, Standing Next to You y 3D se han vuelto virales con 1,2 millones y 121,7 mil visitas respectivamente. Cualquiera admitió que no era fácil hacer un cover de las canciones de Jungkook. Los internautas quedaron impactados por la estabilidad del joven e incluso por sus habilidades vocales del cover. Algunos bromearon diciendo que era lo suficientemente cercano a Jungkook como para ir a Weaver's Live en ausencia del idol mientras cumplía con su servicio militar obligatorio. Otros quedaron tan impactados que lo alentaron seriamente a seguir una carrera musical. A continuación te dejo el video y me dices qué opinas de este artista. ¡Gracias! 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 Ella recientemente subió a su Instagram una foto donde llevaba una camisa azul sin sujetador! Jessie posteó en un par de fotos que look tan casual pero sexy. También añadió el título gracioso No dejes que la vida te ponga triste. La vida es boobieful. A los fans les encantó el estilo sexy de Jessie y algunos admitieron que se acercaron y se alejaron como en referencia a la exitosa canción de Jessie. También hubo algunas reacciones encontradas a la publicación de Jessie donde Jessie respondió a algunos explicando que es una mujer adulta e independiente y ella hace lo que quiere. Y el teaser de regreso de Lee Serafim genera controversias por esto. En el tráiler los miembros de Lee Serafim aparecen vestidos con sus prendas de moda de la marca Lee Serafim que incluye blusas cortas y pantalones cortos y ropa interior. Muchos internautas notaron que los miembros Hu Junjin y Kim Chaewon parecían estar vestidos solo con ropa interior con chaquetas de invierno holgadas encima. Algunos dijeron ¿Por qué creen que es tan bien que las mujeres caminen por la calle vestidas únicamente con ropa interior? Aparentemente es moda. Realmente no lo entiendo. Si un hombre llevara esto ¿lo dejarían pasar como moda? Lo que no entiendo es caminar así y tirar basura en las calles ¿es libertad? Otro comentó Simplemente no entiendo por qué las mujeres siempre tienen que mostrar la piel para verse cool y seguras cuando lo mismo está mal visto para los hombres. Está bien, veamos qué pasa si un idol masculino no usa nada más que calzoncillos y una chaqueta abultada para su próximo regreso. Mientras otros dijeron ¿Qué les pasa a estos conjuntos? Son como trajes de baño. Era para un tráiler dramatizado. No es que vayan a usar esto mientras actúan. En los desfiles de moda hay conjuntos mucho más atrevidos y reveladores. Se ve bien. Realmente tiene mucho frío, jaja. Obviamente no lo usaría en público en un día cualquiera. Es por el concepto de regreso y no es como si fueran menores así que no hay problema. ¿Pero tú qué opinas sobre todo esto? Y bella esposa de actor se hace viral. El 25 de enero Lee Jae-won fue invitado a Radio Star de NBC. Él reveló que tuvo una discusión con su esposa cuando se le preguntó por qué el actor reveló que se trataba de que iba a usar para el espectáculo. Después de recibir la invitación para aparecer en el programa mi esposa me preguntó qué me iba a poner. Le dije que quería usar un traje porque Choi Soon-Hwo lo usó en el programa y se veía genial. Pero mi esposa me dijo que no me vería tan bien usando un traje y ella insistió en que me pusiera un suéter de punto y así lo hice. Luego el programa reveló una foto de la bella esposa de Lee Jae-won. Lee Jae-won se casó con su esposa en 2020 después de tres años de noviazgo. Luego se le preguntó a Lee Jae-won qué pensaba su esposa sobre su actuación a lo que el actor respondió que tenía cosas más urgentes en mente. Mi esposa realmente no habla de mi actuación sino de mi ropa. Me cuenta cuando me visto mal y qué se habría puesto ella en su lugar. Mientras tanto, Lee Jae-won es un actor popular que ha protagonizado algunos de los mayores éxitos de K-dramas en los últimos años como Mr. Queen, Revenant y Welcome to Shama Dalari. ¿Será que es diseñadora de modas? ¿Y el regreso de Aion de Baby Monster es realmente justo? La salida de Aion de Baby Monster se atribuyó a razones de salud pero quienes lo sabían sabían que se debía a una controversia de uso de insulto racial durante una actuación. Sí se disculpó al igual que otros idols en situaciones similares pero aquí es donde entró en juego la inconsciencia. En incidentes pasados idols como Garam y Seo Jin abandonaron sus grupos por razones de salud en medio de controversias y luego se demostró que eran inocentes pero nunca regresaron a sus grupos. Esta disparidad en el trato se vuelve aún más evidente cuando miramos dentro de Waji como ejemplo a B de Icon que dejó el grupo alegando razones de salud que en general se entendió que estaba relacionado con su controversia sobre el uso de sustancias. A pesar de que BI es un miembro fundamental en Icon Waji nunca consideró que se reincorporara incluso cuando el grupo luchó por mantener su esencia y popularidad después de su partida. Otro punto a considerar son las contribuciones de Ion a Baby Monster los criterios argumentaban que ella tuvo un papel mínimo en las actividades del grupo pero fue recuperada. Esto planteó dudas sobre los criterios usados para las decisiones por ejemplo la exclusión de Jura de Kepler a pesar de la demanda popular tras su eliminación en Gears Planet 999 que contrasta marcadamente con la situación de Ion todo esto llevó a una discusión más amplia sobre el enfoque de Waji para gestionar sus grupos la compañía ha enfrentado críticas por su manejo de diversas situaciones incluida la forma en la que maneja las carreras de grupos como Icon y Blackpink ahora mientras intenta navegar el debut de Baby Monster en medio de comparaciones con Blackpink la decisión de traer de regreso a Ion podría verse como un esfuerzo por proyectar una imagen más indulgente pero esta medida se alinea con los principios de equidad y coherencia es la pregunta que todos están haciendo esta situación no solo refleja la dinámica individual dentro de Baby Monster también resalta una conversación más amplia sobre la equidad y la justicia en la industria del K-pop es un tema complejo con muchos divididos sobre lo que debería construir como respuesta justa y apropiada de las agencias del entretenimiento cuando sus artistas enfrentan controversias y Park Ji-hyun accidentalmente revela información sobre TXQ la secreta esposa de Chan-min como su esposa no es una figura pública todos los que lo rodean mantuvieron las cosas en silencio durante mucho tiempo los fans no intentaron entrometerse en su vida privada dejando a su familia en paz como tal nadie sabía nada sobre su esposa ni siquiera su edad o ocupación las cosas se mantuvieron en secreto durante unos 3 años eso fue hasta que la actriz Park Ji-hyun habló sobre ello el 25 de enero del 2024 ella compartió sobre sus vínculos con Chang-min y su esposa y sin darse cuenta filtró información sobre la misteriosa esposa en un programa de radio Park Ji-hyun admitió ser fan incondicional de TXQ y ella era parte del club de fans oficial Cassiopeia como miembro de pago y amaba a todos los miembros incluso tiene toda su mercancía en su habitación de su casa y quedó fascinada cuando su amiga se casó con Chang-min incluso le mostró todos los idis firmados que tenía los internautas la criticaron por su comentario descuidado como fan y Chang-min había pasado tanto tiempo protegiendo la identidad de la esposa en coreano la palabra amigo se suele usar no solo para representar una amistad cercana también la de alguien de la misma edad a veces unos años más o menos es difícil para alguien referirse a alguien mucho mayor o más joven como amigo sin importar lo cercano que seas por lo general usan los términos honoríficos uni opa nuna o hyung por tanto parji hyung sin darse cuenta reveló la edad que tiene la esposa de Chang-min algunos de los comentarios fueron parece que ellos mismos ocultaron las cosas a fondo por lo que que alguien más hable de ello es un poco malo no pero no puedo creer que esto sea real aparte de los hechos de que su esposa es mujer ni siquiera los fans sabían nada sobre ella pero se reveló así esto es tan sorprendente pero Chang-min tiene hijos bueno supongo que como está casado lo haría simplemente no puedo creerlo mantuvieron las cosas en secreto cuando se casaron entonces no debería ella saber que no debe hablar de su amiga en lugares públicos quería mantenerse fuera del radar y vivir tranquilamente ellos también viven así en realidad Pari-hyun nació en 1994 mientras Chang-min nació en 1988 se puede especular con una diferencia de edad estimada en 6 años entre Chang-min y su esposa y fans preocupados por este motivo muchos fans están boicoteando a las 4 grandes compañías de Corea de entretenimiento porque están apoyando a marcas de Estados Unidos las cuales apoyan a Palestina esto por sus campañas publicitarias muchos temen que los chicos de BTS sean afectados pues las que están haciendo estas campañas no están comprando los productos de estos artistas incluidos BTS pero tú qué opinas y Jimin protagoniza la nueva campaña de Tiffany Anseo a pesar de estar en el servicio militar Jimin preparó para los fans una campaña con Tiffany Anseo de la que es nada más y nada menos su embajador pues reveló la edición de marzo de la revista Harper's Bazaar Japón en las imágenes de la revista Jimin se encuentra usando la joyería de Tiffany Anseo y podemos verlo usar un collar de eslabones graduados hairwear de oro amarillo de 18 kilates con pavé de diamantes si extrañas al idol no tienes que hacerlo pues recuerda que puedes escuchar su disco en solitario face el cual se encuentra en la lista oficial de los 100 mejores álbumes en español ocupando el puesto 87 en español y también debutó en el puesto 2 en la lista de álbumes de vinilo de Billboard de esta semana y se anuncia el ranking de reputación de marca para enero Lin Jong-won mantuvo su lugar en la cima de la lista este mes con un índice de reputación de marca de 7.709.715 para enero Seventeen subió al segundo lugar con un índice de reputación de marca de 5.701.916 teniendo un aumento de 62.20% en su puntuación desde el mes pasado Liz Serafín subió al tercer lugar con un índice de reputación de marca de 4.226.050 lo que supone un aumento del 71.23% desde diciembre y quedó en cuarto lugar con un índice de reputación de marca de 4.218.861 con un modesto aumento del 0.43% en su puntuación finalmente IU completó el top 5 después de un enorme aumento del 126.55% en su índice de reputación de marca desde diciembre la puntuación total de la cantante ascendió a 3.775.888 para enero mientras BTS bajó hasta el octavo lugar a continuación te dejo los 10 primeros y estas son 5 ideas para armar tu setup army uno organiza el espacio para mejorar el escritorio puedes conseguir cajas rejas u organizadores para que se vea organizado y limpio podrías comprar algunos o hacerlas de cartón madera y decorarlas con papel o pintarlas es cuestión de usar la imaginación coloca un bote de basura cerca de tu escritorio pues así evitarás que se ensucie fácilmente cuando saques punta a tus colores arranques hojas o borres apuntes adquiere vasos o recicla algunos desechables y decóralos para que ahí guardes tus colores plumones y plumas así todo se verá más lindo decora con fotos de BTS utiliza pósters pequeños photocards o polaroid de los integrantes de BTS para que tu setup luzca más cool compra portarretratos para meter fotos de tus idols y así tu espacio lucirá increíble decora con muñecos y peluches puedes colocar algunos peluches para que tu escritorio luzca más cute y realmente se vea como un espacio army también puedes comprar una reja para colgar llaveros banners o poner photocards de tus miembros favoritos si tienes figuras de colección también podrías poner alguna ya que esto mejoraría su apariencia puedes poner plantas poner plantas en tu espacio para que se vea más fresco puedes comprar plantas artificiales o naturales dependiendo de lo que te guste pero que no ocupen mucha agua si prefieres también puedes comprar floreros y llenarlos de flores naturales o artificiales lámparas puedes poner lámparas para mejorar tu estudio y ver cuando lees o estudias puedes comprar una pequeña y grande dependiendo de qué necesites también puedes poner luces para que se convierta en un lugar relajante y agradable y Jan Yubi de Miare enfrenta críticas por vender regalos de los fans el 27 de enero un fan se presentó en las redes y expresó decepción después de descubrir que su propio idol estaba revendiendo en línea algo que le regaló e incluso tenía una identidad verificada en la plataforma en la publicación sobre un mercado de segunda mano Jan Yubi escribió como si los hubiera comprado el mismo en Japón pero el fan pudo detectar el regalo inmediatamente cuando el fan decepcionado confrontó al idol se disculpó y explicó que estaba intentando vender el regalo porque no quería pedirles dinero a sus padres y respondió es fin de año así que me volví más emocional y preocupante cada vez me siento así a veces recurro a la terapia de compras pero no quería pedirles ayuda a mis padres así que me disculpo por actuar sin pensarlo lo siento mía ne esto provocó conmoción y desilusión entre los fans que habían invertido tiempo y emoción en apoyar a su idol muchos expresaron traición y dolor sintiendo que su gesto de apoyo había sido ignorado pero tú qué opinas y chan wu supuestamente fue visto en una cita con la actriz de eeuu india healthly según informes el 27 de enero fotos de chan wu en los ángeles con la actriz de eeuu se difundieron en las redes sociales una internauta publicó las fotos junto a la leyenda vi a chan wu en los ángeles fue un poco complicado tomar una foto así que solo pude tomar una desde atrás pero es chan wu las fotos muestran a india healthly y un hombre que supuestamente es chan wu sentados uno frente al otro en un café en una aparente cita se informa que un importante estilista estadounidense reveló que peinó el cabello de india healthly para el próximo video musical debut en solitario de chan wu pero su supuesta publicación ha sido eliminada desde entonces recordemos que chan wu de astro hará su debut en solitario en la primera mitad de este año mi anfitrión bajo fuego por supuestamente hacer una broma sex hacia li serafim recientemente se celebró en taiwán un programa de televisión especial de año nuevo los 2024 superstar red and white entertainment awards li serafim apareció como uno de los artistas y si bien ofrecieron una actuación cautivadora y pudieron saludar a los fans en taiwán un supuesto comentario hecho por uno de los presentadores del programa weng huang también conocido como wang weihing un actor que promociona activamente en taiwán quedó bajo sospecha por sus implicaciones subidas de tono hacia el grupo se compartió un relato del incidente en las redes sociales indicando que durante el programa los miembros de li serafim comieron bolas de batata frita y mientras las comían weng huang supuestamente dijo quiero insertarlas ahí abajo las bolitas de batata fritas se informó que una compañera presentadora lulu huang lu xin ji intentó intervenir denunciando las implicaciones del comentario y diciendo hola wayne lo que dijiste no suena bien luego se describió el video del incidente que captura wayne huang diciendo quiero insertarlos ahí abajo mientras escucha a otros presentadores responder inmediatamente con dónde y escuchamos eso los internautas se apresuraron a compartir su disgusto e indignación inundando la sección de comentarios de las recientes publicaciones de wayne huang en las redes sociales y con comentarios que denunciaban lo que muchos coincidieron que era un comentario sex y exigían que se presentara una disculpa a li serafim algunos de los comentarios fueron los siguientes y el actor Shin Seonho recibe una reacción violenta por ser visto en un club con el actor Ji Soo los actores en ascenso Ji Soo y Shin Seonho fueron vistos recientemente en un club en Manila la vista y el video estaban fechados del 10 de diciembre del 2023 pero los internautas coreanos recién se están dando cuenta ahora gracias al poder del algoritmo de TikTok el video llegó a una audiencia coreana en enero del 2024 más de un mes después del viaje de los chicos fueron vistos en un club bullicioso Shin Seonho no llevaba máscara pero andaba con gafas de sol y una gorra Ji Soo fue más cuidadoso y usó una máscara durante la visita los chicos llamaron la atención de inmediato destacándose entre la multitud Ji Soo pareció darse cuenta de que la gente lo reconocía mientras se quitó la gorra en un esfuerzo por usarla para cubrirse la cara un hombre pareció reconocer a la estrella y extendió la mano y le dio unos golpecitos en el brazo pero Ji Soo se fue rápidamente un comentario en el video de alguien que vio a Ji Soo y Seonho informó que ella había pedido una foto pero fue rechazada eso no implica que los fans les tomaran fotos sinceras los internautas criticaron a Shin Seonho no por ir a un club sino por asociarse con Ji Soo hace tiempo que el público coreano le dio la espalda a Ji Soo después de que fuera acusado de acoso escolar y agresión sex después de que surgieran las acusaciones en marzo del 2021 su empresa rápidamente negó su participación antes de rescindir su contrato tres meses después en mayo del 2021 terminó alistándose en el ejército ese mismo año muchos internautas han dicho que esto es su forma de escapar de la situación algunos de los comentarios fueron los siguientes y miembro de un grupo masculino de tercera generación es visto fumando parcio one ex cayen que fue sorprendido recientemente fumando el 27 de enero aparecieron fotos de la estrella en ex estaba vestido de una manera informal con pantalones cortos y una sudadera en lugar de criticarlo los fans lo defendieron después de todo parcio him ya tiene 30 años seohanopa tiene 30 años pero 17 o algo así no solo eso muchos piensan en él como el ícono de la mala suerte con el tiempo después de tantos años de ser un idol tan poco conocido finalmente tuvo un gran éxito con el drama semantic error en 2022 pero llegó su momento de servir al ejército incapaz de retrasarlo más tuvo que irse al ejército arruinando la racha de reconocimiento y relevancia que tanto le costó ganar muchos incluso lo veían como un actor en ascenso deja que este opa fume dijeron algunos comentarios pasio han ganó fama después de convertirse en actor después de dejar k&k en 2021 y dónde ver los mejores episodios de room bts uno de los programas más divertidos con aaron jean b jimin j-hop suga y jungkook es room bts pero dónde puedes ver estos episodios si decides ver el reality show por primera vez o quieres revivir los mejores momentos estos son algunos de los mejores fly bts fly uno y dos en estos episodios podrás disfrutar de los intentos de los chicos para formar unas figuras minifield day parte 2 disfruta de este episodio en donde realizarán un divertido partido de fútbol en donde hay más de una caída episodio 83 y 84 no te debes perder esta parte en donde realizaron actividades acuáticas como partidos de voleibol y jugar con un gran tobogán episodios 112 y 113 muestran a los chicos de bts tomando una clase como si estuvieran en la escuela pero con jean como el profesor que todo army quisiera tener episodios 131 y 132 otros episodios con juegos acuáticos que han encantado a army son los que traen momentos divertidos que se plasmaron en memes lo mejor es que los episodios de room bts están disponibles en youtube arroba room bts oficial y son gratuitos así que no tendrás que pagar por ninguna suscripción en ninguna plataforma de streaming y cuál es la canción más importante según la lla de bts sabemos que para muchos todas las canciones de bts son importantes pero si tenías la duda de cuál es la más importante según la lla el grupo sigue liderando las listas musicales a pesar de la ausencia pues están en su servicio militar la conexión entre el grupo y los fans y el uso de la inteligencia artificial se han convertido en un medio de comunicación en este contexto se le consultó a bar la herramienta de inteligencia artificial de google para descubrir cuál es la canción más importante de bts la respuesta resonó con emoción blood sweet and tears este tema aunque polarizante desempeñó un papel fundamental en la consolidación de la carrera musical del grupo marcando el inicio de sus incursiones en el mercado americano blood sweet and tears es un hito que fusiona pop rock con elementos de r&b y hip hop creando una experiencia sonora que se intensifica con el transcurso de los segundos su impacto internacional fue innegable alcanzando el puesto 12 en la lista de billboard hot 100 la más influyente en eeuu así como destacándose en otras regiones de asia y europa para parte esta canción no solo representa éxito en las plataformas también lleva un significado emotivo capaz de transformar la vida de los army blood sweet and tears se erige como la pieza musical más trascendental para la inteligencia artificial si la verdad yo recuerdo que cuando surgió esa canción los chicos de bts pasaron de ser un grupo conocido a ser prácticamente conocido en todo el mundo y prácticamente todos estaban hablando de ellos fue como una especie de moda o una especie de viralidad que resonó en todo el kpop incluso para quienes no conocían a bts empezaron a conocer a bts con esa canción posiblemente de las más importantes para su carrera musical y su fama que colaboró enormemente pero tú qué opinas cuál piensas que es la más importante en cuanto a su carrera obviamente sabemos que todas importan pero en cuanto a su carrera o la que les dio el empuje el impulso para ser conocidos en todo el mundo y así grabaron el mb de ayu y b de bts ahora también compartieron un nuevo vídeo desde el canal de ayu donde se mostraron escenas mientras grababan las distintas etapas del mb que muestran al fandom cómo fueron grabadas las escenas de la película de esta historia de amor distópico como vimos en este vídeo protagonizado por b y ayu los dos personajes luchan porque su amor sobrevivirá en un mundo posapocalíptico muy bien desarrollado pues fue dirigido por el director de cine un taehoa que produjo la aclamada película coreana concret utopía es por esto que el vídeo musical de verdad parece una película y fue grabado así con efectos especiales con mucho esfuerzo actoral de los dos idols quienes debieron repetir varias veces las escenas y soportar las inclemencias del frío para que todo saliera bien hasta la parte de la boda de ayu y kim daehyun que tanto encantó al fandom tuvo partes finales en la noche y ambos idols actuaron como si nada aunque había demasiado frío por último taehyun despidió el vídeo compartiendo un mensaje para sus personajes con la frase sean felices taehyun y jihie y así se verían los integrantes del grupo como personajes de anime sin lugar a dudas la ia nos ha regalado impresionantes imágenes de situaciones en la vida de otro modo no podríamos ver un resultado así que estás listo para ver a jimin vi jungkook karem jin suga y jhop de bts en esta serie de imágenes los integrantes lucen como personajes de anime esto fue creado por una inteligencia artificial primero podemos ver a jimin de bts que posee una apariencia misteriosa pero agradable uno de los integrantes de bts más atractivos de acuerdo con army es vi y su versión al anime lo representa muy bien con sus rasgos finos intensos y un cabello oscuro que luce jungkook también se ve increíble siendo un personaje de anime pues en dicha imagen se puede ver que conserva su personalidad misteriosa y mirada atractiva junto con su cabello negro y un cuerpo tonificado los otros miembros de bts que podrías ver en su versión de anime de acuerdo con la inteligencia artificial comparados por el usuario de tiktok arroba daniel9 mendoza son los siguientes recordemos que los integrantes de bts se encuentran en su servicio militar pero ¿tú qué opinas sobre todas estas imágenes de ia cuál se te hizo más atractivo y cuál se parece más ahora se han revelado nuevas fotos del detrás de cámaras del envi de love when else armi y otras fans están encantadas al ver cómo fue creada la historia visual del envi de love when else y la forma en la que se desarrollan los personajes de ayu y Taehyun como los protagonistas estas fotografías del detrás de cámaras del video musical muestran la química que hubo entre los idols que debían sobrevivir en el final del mundo también nos dar una idea de cómo los directores diseñaron las escenas y los diferentes outfits que se usaron la canción y el envi the love when else debutó el pasado 23 de enero del 2024 y ya tenía más de 28 millones de visitas y sigue en el lugar 7 de tendencias en YouTube y se anuncia el ranking de reputación individual para idols en enero jenny de black pink consiguió estar en lo más alto con un índice de reputación de marca de 3 millones 630 mil 892 las frases de alto rango en el análisis de palabras clave de jenny incluyeron odatelier modelo de publicidad y apartment 404 mientras que sus términos relacionados de mayor rango incluyeron aparecer escapar por su cuenta y sobresaliente su análisis de positividad y negatividad también reveló una puntuación de 91,20% de reacciones positivas mientras tanto chen wo de astro subió al segundo lugar con un índice de reputación de marca de 2 millones 844 mil 700 enero tejon de girls generation mantuvo su posición en el tercer lugar este mes con un índice de reputación de marca de 2 millones 788 mil 11 jizu de blackpin subió al cuarto lugar con un índice de reputación de marca de 2 millones 521 mil 92 teniendo un 1.45 por ciento de aumento con respecto al mes pasado finalmente parji hong de one a one saltó al quinto lugar después de ver un enorme aumento de 662 mil 82 por ciento en su puntuación desde diciembre su puntuación total de enero ascendió a 2 millones 82 mil 919 a continuación te dejo el top 30 y a li bien hong le roban en su casa en los ángeles afortunadamente lee no estaba en casa durante el robo la rotura fue descubierta por un miembro del personal de la agencia de lee quien luego lo denunció a la policía aún no se han confirmado los artículos exactos robados y el monto de la pérdida la policía sospecha que el incidente es parte de una serie de robos dirigido a barrios ricos de los ángeles en lugar de apuntar específicamente a la casa de libyon hong en particular la actriz lena wate que vive cerca también sufrió un robo en el que perdió joyas por un valor de 200 mil dólares aproximadamente 267 4 millones de wons la policía de los ángeles continúa su investigación hasta el momento no se han realizado arrestos y cacao lanza una auditoría forense para destituir a los ejecutivos de cm que previamente despidieron a el actual equipo directivo de cm entertainment que había unido fuerzas con un fondo de cobertura al y propuso una estructura de gobierno avanzada está compuesto por figuras influyentes que derrocaron al fundador y exproductor compañía li soman estos objetivos de eliminar abarcan personal clave como li sung su ex director ejecutivo y actual director de an air sao yanchul hyuk actual director ejecutivo y los directores creativos cco tak yon y par yon hyung a pesar de defender una gestión avanzada y una estructura de gobierno transparente supuestamente han estado involucrados en actividades de gestión opaca lo que resultó en su inminente despido los informes sugirieron que se embarcaron en oscuras investigaciones de empresas afiliadas personales sin obtener la aprobación de cacao la empresa matriz en consecuencia cacao ha determinado que mantener el equipo directivo actual es insostenible a principios del mes la empresa inició una auditoría forense de las personas en cuestión de conformidad con el artículo 21 de la ley de auditoría externa facilitada a través del despacho de abogados kim man chang se sabe que cacao descubrió varios otros problemas además de las transacciones durante su propia auditoría y proceso de investigación algunos de los comentarios fueron los siguientes y jyp enfrenta una reacción violenta de los internautas por publicar una foto omitiendo al día en las redes los internautas discutieron la reciente subida por la cuenta oficial de instagram de itzy la publicación estaba destinada a celebrar que la cuenta alcanzó un hito importante acumulando 20 millones de seguidores en instagram lo que despertó emociones tanto entre los fans como entre los internautas fue la ausencia de lia en la foto grupal lia había estado en una pausa debido a problemas de salud y su exclusión de la foto de celebración no sentó bien a los fans si bien la foto usada fue una instantánea tomada durante su última promoción de Born to be durante la cual lia estuvo oficialmente ausente los fanáticos argumentaron que la cuenta podría haber elegido una foto más antigua que incluyera lia asegurando su presencia en esta celebración especial en respuesta a la protesta de los fans la cuenta eliminó rápidamente la controvertida publicación en el instagram de itzy pero los internautas continuaron expresando su insatisfacción con el manejo de jyp de la situación de lia y el aparente desprecio por los sentimientos de los fans globales que siguen de cerca las actualizaciones de itzy las reacciones incluyeron me siento muy mal por lia y los fans de lia deben haberse sentido invisibles todas las agencias tienen una cosa en común que son realmente malas en el trabajo que hacen si al menos hubieran pensado una pasado pero las agencias no les importa realmente no escuchan las palabras de los fans como pueden amar la compañía es la artista la que la amó entre otros comentarios pero tú qué opinas e internautas anonadados por el lujoso dormitorio de New Jeans como se vio en un live los internautas se dieron cuenta de la friolera de cinco habitaciones individuales dentro de un espacio de apartamentos que ofrece increíbles vistas al río Han según se informa el espacio que aparece en el video es la propia habitación de Daniel con su amplia ventana de vidrio plantas e incluso un sillón de masaje los incrédulos internautas no pudieron imaginar que la habitación en cuestión era un dormitorio individual y la mayoría la confundía con una sala de estar las cortinas e iluminación ambiental aumentaron aún más la opulencia del espacio complementado con la ubicación privilegiada y sus vistas del atardecer los fans no pudieron evitar comentar que la cantidad de ganancia que New Jeans ha generado para la compañía coincide con sus condiciones de vida y que no es sorpresa considerando el creciente sistema de bienestar de high labels para los artistas algunos de los comentarios fueron los siguientes y los internautas se rieron cuando vi usa el meme viral de ayu para el video musical love wins out el 28 de enero vi compartió fotos detrás de cámara del video love with out en su cuenta de instagram mientras etiquetaba ayu con la leyenda tayun jihie se feliz en las fotos ayu y taehyun posan frente a la cámara con un vestido de novia desgastado y un traje del envi ambos tienen una apariencia desaliñada mientras usan maquillaje que representa de manera convincente moretones y heridas en contraste con su apariencia andragosa ayu y bi se miran dulcemente uno con el otro y retratan una pareja afectuosa con sonrisas brillantes tayun y jihie son los apodos que los internautas coreanos usaron para referirse a los personajes de tayun y ayu en el video en numerosas publicaciones virales en pan de q neighbor e instis todo comenzó cuando un internauta hipnotizado por el video publicó ahora cuando veo a ayu y bi juntos no se parecen a ellos mismos realmente se parecen a tayun y jihie del envi se me ocurrió simplemente los nombres sus nombres rápidamente se difundieron en línea y se convirtieron en meme y parece que tanto tayun como ayu también se dieron cuenta en la segunda publicación bi compartió varias fotos no vistas de él mismo en el set de filmación con la leyenda el amor lo gana todo dos de las fotos mostraban a tayun sosteniendo un globo rojo mientras vestía el traje negro andrajoso en las fotos posó en diferentes lugares dentro del edificio donde se filmó el video con maquillaje imitando moretones y una lente de contacto en el ojo las fotos se han hecho virales en muchas plataformas incluido Weibo una de las plataformas más grandes de China donde los internautas chinos no se cansan de ver la química visual de la pareja en las publicaciones de tendencia de Q con más de 55 mil visitas y 420 comentarios los internautas comentaron lo siguiente y Playz Entertainment enfrenta una gran reacción después de arrojar sombras sobre Blackpink Twice y NCT supuestamente el 29 de enero una publicación titulada Playz convierte los conciertos de otros artistas en únicos se hizo viral en esta un internauta subió un artículo de Playz afirmando que Seventeen fue el único grupo idol además de BTS que hizo una gira por estadios Seventeen se reunió con 700 mil fans en nueve ciudades en 20 conciertos en Seúl Tokio Saitama Nagoya Osaka Fukuoka Bangkok Bulacán y Macao Los conciertos japoneses se llevaron a cabo en estadios como Cúpula y Seventeen demostró su poder de venta de las entradas al presentarse en estadios de Macao Bangkok y Bulacán excluyendo eventos únicos Seventeen es el único grupo de kpop además de BTS en hacer una gira por estadios el autor del post criticó a Playz por restar importancia a los logros de otros artistas que han actuado en estadios calificándolos de únicos no estoy comparando el tamaño de los conciertos pero NCT tuvo una gira por estadios en Corea y Japón ese nunca lo ha llamado un concierto único pero Playz acaba de publicar un artículo diciendo que fue así la estrategia de marketing de Playz es realmente extraña vi que los comentaristas escribieron que Black Pink y Twice también se presentaron en la gira por estadios pero Playz simplemente hizo que sus logros fueran insignificantes los internautas comentaron a esta publicación frustrados y enojados con Playz y muchos expresaron descontento pues Seventeen es un grupo exitoso y no necesita que Playz menosprecie a otros artistas para tener éxito muchos señalaron que el deseo de Playz afirma que Seventeen estaba al mismo nivel que BTS algunos comentaron que hay de malo con ellos no necesitan hacer todo esto ya sabemos que Seventeen es genial que les pasa porque hacen esto cuando ya sabemos que Seventeen es popular creo que quieren afirmar que Seventeen está al nivel de BTS que están ciegos a cualquier otra cosa levante las cejas cuando menosprecian a Saitama pero estoy desconcertado por el hecho de que no se menosprecia Twice entiendo que quieran presumir de que Seventeen está al mismo nivel que BTS pero jaja creo que Playz realmente se beneficia de la imagen de sus artistas bueno yo creo que también del estatus miren como desestiman a los discos de idols femeninas que carajo Playz merece ser criticado parecen desesperados entre otros comentarios pero tú que opinas sin duda el marketing muchas veces es a veces más importante que otras cosas pues muchos fans que tal vez no tienen tanto criterio se guían por el grupo más popular o los más populares y eso hace que suban las ventas pero crees que fue necesario que Playz hiciera este tipo de comentarios simplemente para subir el estatus y así ganar la atención de más chicas y chicos y fans en todo el mundo simplemente por el estatus de un grupo y Belive La Vihai bajo fuego por plagio durante la presentación de los Golden Disca Wars de Epiphan en los Golden Disca Wars en Hypen yo siempre digo Epiphan pero es en Hypen cautivó a los fans con su actuación en particular la poderosa música y coreografía funcionaron perfectamente juntas los internautas están enojados con Belive después de que un artista revelara que la música usada había plagiado su propio trabajo sin créditos ni contacto en un video de Mobius el artista explicó que su canción choque había sido tomada y usada para el baile de en Hypen en los Golden Disca Wars explicó que junto con la actuación hubo otros videos con su tema ninguno de los trabajos fue acreditado y la empresa no se comunicó con él en un nuevo video Mobius mostró el clip de la pausa de baile de en Hypen durante el ensayo y puso el audio junto a su altitudes imposibles de negar después de enseñar los clips él explicó para muchos que todavía podía ser una coincidencia hasta siguió comparando los videos de en Hypen con su tema original después explicó que parece que Belive hizo que un productor creara una canción para la actuación de en Hypen pero copiaron la canción e hicieron pequeños cambios para evitar problemas de derechos de autor o tener que pagar una tarifa de licencia luego agregó que nadie se comunicó con él y que no se le dieron créditos en particular en los comentarios Monbius explicó que nada de esta culpa era para los miembros de en Hypen y que quería criticar tanto a Hype como a Belive cuando las acusaciones del artista se compartieron en línea los internautas se enojaron mucho con Belive Lab algunos fans llegaron incluso a decir que no era similar sino una copia exacta entre comillas otros compartieron su confusión sobre lo que la empresa pensaba que estaba haciendo en particular además de garantizar que no se culpia en Hypen los internautas agregaron que era necesario hacer una declaración porque era injusto para el creador original los internautas no culparon a los miembros de Hypen pero creen que Belive debería poder crear su propia coreografía o reconocer y dar crédito a otros artistas cuando usen su trabajo Monbius pronto compartirá una segunda parte del video y el último anuncio de Seventeen genera intensas críticas por parte de las carats el 29 de enero Seventeen anunció su gira follow again los conciertos que tendrán lugar en Corea y Japón se llevarán a cabo en las ciudades de Incheon Osaka y Kanagawa el concierto tendrá lugar en Japón el 26 de mayo el noveno aniversario del debut del grupo la reacción al anuncio fue rápida y furiosa por parte de los fans coreanos ya que japoneses idols y Seventeen opas fueron tendencia en twitter idols japoneses Seventeen opas los fans expresaron su disgusto por el hecho de que Seventeen quienes son increíblemente populares en Japón estarían en el país para el aniversario del debut muchos fans coreanos afirmaron que estaban siendo ignorados y que pledis estaba dando prioridad a los fans japoneses sobre ellos si van a estar en Japón en su fecha de debut simplemente sean idols japoneses wow los idols japoneses Seventeen tendrán su concierto en core en Incheon su concierto coreano parece una locura para ser honesto esto es demasiado corean karat se molestó cuando celebraron su concierto del octavo aniversario en Japón y ahora también celebrarán su concierto en core noveno aniversario en Japón puedo entender que el grupo se presente en otro país pero es decepcionante que estén celebrando su concierto de noveno aniversario en Japón son nuestros chicos idols japoneses son idols del kpop hi carbones si celebran este concierto en Incheon como se supone que asistirán karats que no viven en seúl peor aún tiene sentido que un grupo de kpop realice un concierto en Japón en su aniversario son 17 idols del jpop para algunos karats ir a seúl costaría más de un millón de wons aproximadamente 748 dólares pero Incheon también podrían decirlos que no vayamos oye para ser honesto si realizas un concierto en el estadio con 30 mil personas los fans no podrán ver sus caras además si vas a realizar el concierto coreano en marzo será entonces cuando tendremos que estudiar para los exámenes parciales están ustedes hijos de diciéndole a los estudiantes que no vengan esos fueron algunos de los comentarios pero tú qué opinas sobre todo esto y ayu dice por qué se sentía incómoda con b después de la filmación del video love when else el video musical se desarrolló en las afueras de se vol filmaron en un entorno similar a un bosque y un edificio abandonado para crear el concepto de un pos posapocalíptico el proceso de filmación se desarrolló en tres días siendo los dos primeros increíblemente agotadores para los actores en la mañana del día 3 ayu le compartió a la cámara que llamó a vi para ver cómo estaba teniendo que renunciar en medio de la filmación tan pronto como me desperté esta mañana revisé a vi le pregunté no fuiste a segúl verdad debido ella dijo que entendería si él decidiera renunciar a filmar el video musical incluso si vi hubiera dicho que había regresado a seúl nadie lo habría culpado porque ayer le hicimos pasar por tantos problemas que sería inhumano culparlo por eso reveló ayu ayu admitió que una parte de ella no podía evitar sentirse entre comillas incómoda al saber que le debe tanto a vi ella lo elogió por su amabilidad y perseverancia y los dos terminaron con una relación aún más estrecha entre ellos es muy amable él está de regreso en el sitio hoy como cuando entiendes que alguien tiene la agenda muy apretada y su tiempo vale oro aparte tiene el estatus y es comprensible que sea difícil filmar el video musical pero tú qué opinas acerca de ayu piensas que lo admiró por este motivo y de cierta forma entendió que su agenda era bastante apretada y yeji de itzy liberó accidentalmente su pirómana interior durante un live ella intentó hacer pepero pero las cosas no salieron como las planeaba su primer paso fue derretir un poco de chocolate para poder mojar los palillos de pan en lugar de revolver el chocolate de vez en cuando se distrajo con otros bocadillos que había por ahí pronto se dio cuenta de que había fuego saliendo del microondas como yeji estaba fuera de la pantalla los fans sólo podían escucharla entrar en pánico afortunadamente no se causó ningún daño real y todo fue muy divertido cuando llamó a yuna para preguntarle qué hizo mal los fans no pudieron evitar burlarse de su adorable error no te rías jaja su conversación telefónica con la magne es suficiente para hacer reír a cualquier minci yuna sugirió una solución rápida para ayudar a que el chocolate se derritiera agregando un poco de leche sin embargo yeji estaba aún menos preparada para esto sólo tengo leche de fresas decidió probar su chocolate pero pronto me di cuenta de que se había completamente quemado yeji atravesó algunas emociones desde la decepción hacia la risa puede que no haya terminado con el delicioso refrigerio que esperaba pero los mitzi estaban felices de que estaba bien x i bien bien No, no te beso, yo. ¿Y por qué muchos japoneses aprovechan el servicio de rent and uncle? Según Sora News 24, Nishimoto ofrece principalmente un oído atento y una cálida compañía mientras toma una taza de café. Comenzó este servicio por sí mismo, requiriendo que sus clientes potenciales visitaran su blog, seleccionaran la hora en la que les gustaría reunirse y lo visitaran. Comenzó esta línea de trabajo en 2012. Después de decidir aceptar su imagen de tío estereotipado e incluso sacar provecho de ello, un día estaba en el tren y algunas chicas cerca de mí dijeron, Uff, qué onsan más asqueroso. Así que decidí aceptar mi carácter de onsan y hacer eso, reveló Takanabu Nishimoto. Solo tres años después ya tenía más de 1500 clientes. Más del 60% de ellos son clientes habituales que no pueden evitar seguir aprovechando su relajante presencia. Los servicios de alquilar un novio o alquilar una novia son populares en Japón, un servicio único pero fácilmente comprensible para hombres y mujeres solitarios o curiosos que desean una experiencia de relación completa. El propósito de un servicio de, entre comillas, alquilar a un tío, por otro lado, no es tan directo. Al parecer la gente paga aproximadamente 6,75 dólares estadounidenses por una hora para hablar con un japonés de apariencia normal y sentir una conexión familiar. Nishimoto y sus clientes suelen frecuentar cafés o bares donde charlan y beben sobre la vida de estos. Les encanta recibir consejos de onsan sobre diversos asuntos. Según un sitio web, describe su nicho como dar sabiduría de un anciano. Sin embargo, no se opone a realizar peticiones extrañas como limpieza de la habitación, sacar basura voluminosa y compra por poder. Algunas interacciones memorables que han tenido con algunos clientes incluyen visitar a personas enfermas que no conocían el hospital y anunciar el matrimonio de una mujer a su familia después de que su amado padre falleciera antes de que él pudiera hacerlo. Finalmente incluso ha contratado a numerosos empleados nuevos para ayudar a expandir su negocio. ¿Y por qué Bia aceptó el papel del Envy de Lockwind Nance de IU a pesar de alistarse en una semana? Recordemos que fue su último proyecto antes de hacer su servicio el 11 de diciembre del 2023. Solo le quedaba una semana antes de la fecha y el proceso de rodaje tomó varios días. A pesar de esto, aceptó el trato por estas razones. 1. Admira al director. La razón principal por la que Bia asumió el papel es que admira al director del videomusical Um Taihua. El idol disfrutó de su trabajo en la película Concrete Utopia y aprovechó la oportunidad de trabajar con él. En primer lugar, el director del videomusical fue el director Um Taihua quien filmó Concrete Utopia. Así que pensé que sería un recuerdo precioso trabajar en una pieza con él y decidí protagonizar el Envy, reveló el idol. 2. Le encantó la canción. Además de que le agradaba el director, Bia también era fan de la canción y admiraba al compositor Don Juan de Palette Van, a quien Nayo eligió para la canción. 3. ¿Conoces al compositor de esta canción, Don Juan? Teclista de Palette Van. ¿Te gustaba mucho? Casi lo contratan en Disney. Así que decidí explorarlo, reveló Ayu. La belleza del video fue lo que selló el trato para que aceptara el papel. Sabía que si no lo hacía, terminaría arrepintiéndose de la decisión. Cuando Ayu me llamó, dije que debería escuchar esta canción primero. Después de escucharlo, supo que me arrepentiría mucho si no hacía el Envy porque era totalmente mi tema, reveló Bia. Y Hybe enfrenta críticas por blanquear a Ayu y Bia. Aunque el integrante de BTS se encuentra en el servicio, pudo filmar el contenido para los fans e incluso material detrás de cámara con nuevas fotos exclusivas para que los ARMYs los disfrutaran. La solista Ayu también ha estado compartiendo contenidos detrás de cámara en la filmación de Levy, revelando tres fotos exclusivas sin editar de ella con Bia en el set del video musical. El 27 de enero, Beat Hit Music publicó 12 fotos adicionales en Weavers que llamaron la atención comparando con las imágenes de Ayu proporcionadas en su Instagram. Los internautas notaron la marcada diferencia entre las fotos sin editar que subió Ayu y las fotos editadas subidas a Weavers de BTS, la última de las cuales mostraba los dos artistas con la piel notablemente aclarada. Esta no es la primera vez que Beat Hit y su empresa matriz Hybe son criticados por aclarar y blanquear excesivamente el tono de la piel de sus artistas, lo que en fotografía se llama quemar. Los tweets que muestran una comparación lado a lado de la imagen editada en Weavers y la imagen autocargada por Ayu hacen que los fans critiquen a Hybe por su excesiva edición. Los internautas están pidiendo un cambio expresando su decepción contra la continua sobredición y blanqueamiento de los tonos de piel de sus artistas por parte de Hybe. Los editores de Hybe han sido criticados varias veces por blanquear fotos de los miembros de BTS, lo que dejó a los fans reeditar las imágenes para representar los tonos de la piel naturales de los miembros de BTS. Y Jimmy Fallon tuvo la mejor solución para seguir promocionándolos. Parece que incluso cuando el grupo no está en el programa, Jimmy Fallon encuentra alguna manera de promocionar al grupo y mostrar su amor por BTS. A Jimmy se le unió el actor de Marvel, Simo Liu, el protagonista de Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos. Como era de esperar, el dúo se divirtió y jugaron un juego de bits a ver. El objetivo era superar ciertos obstáculos a través de la realidad virtual con un sable de luz y lo harían con una canción de su elección. Cuando llegó el turno de Jimmy Fallon, ya sabía exactamente qué canción tenía que tocar y no era otra que la canción Dynamite de BTS. A lo largo de la canción, Jimmy definitivamente estaba canalizando a su BTS interior cuando Simo Liu preguntó ¿BTS verdad? A pesar de que Jimmy parecía inmerso en su juego, todavía quería mostrar su ARMY interior y gritó BTS en respuesta. Aunque afirmó que los aplausos de la multitud lo estaban distrayendo porque incluso ellos estaban seriamente enganchados con Dynamite, Jimmy definitivamente estaba arrasando con la canción, incluso cuando se acercó al final de la canción de ritmo rápido y Jimmy decidió que quería que terminara, terminó en lo más alto y los fans pudieron ver a los personajes de Teeny Tan aparecer en pantalla. Tan pronto como se publicó el video en las redes sociales del programa, los ARMY inundaron los comentarios con su aprecio y amor por Jimmy usando la canción de Bangtan, teniendo en cuenta que Jimmy es alguien que siempre ha mostrado su amor por los miembros. No es sorprendente que estuvieran tan felices. Sin embargo, no es la primera vez que Jimmy Fallon es elogiado por mostrar amor a BTS de la mejor manera y promocionarlos. Siempre que los miembros están en su programa, él siempre se asegura de que tengan tiempo para divertirse y mostrar su talento. Es la manera perfecta de garantizar que los fans más nuevos o aquellos que no conocen la banda puedan aprender más. En particular, los fans han notado que él también tiene el sabor de un verdadero ARMY. Jimmy recientemente se compartió en línea un tweet que muestra a Jimmy Fallon escuchando el álbum de BTS y eligieron su canción Fly To My Room como la canción que quieren que interprete en su programa. Cuando Jimmy Fallon realmente escuchó el álbum de BTS y eligió Fly To My Room como la canción que quiere que canten en su programa. Como siempre, Jimmy sigue demostrando por qué los ARMY lo aman tanto. Con suerte, con el grupo en Estados Unidos tendría la oportunidad de reunirse nuevamente. Mientras tanto, puedes ver su clip en su video en su canal. Gracias. 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 Gracias.